Los goles, un buen pase de Pizarro, entra Bartichotto y sacude una zurda baja al primer poste que hace realmente imposible el esfuerzo de Villamil. Ahí va la pelota, la deja picar una vez, cuando va a picarla otra vez la deja y a la tercera, antes que caiga, le pega bajo rasante y un hermoso gol. El buen pase absolutamente bueno de Pizarro. Desde otra posición, otra cámara nuestra, ahí se vio la salida de Pizarro, como la ve venir y como la deja picar Bartichotto. Golazo de Bartichotto, 25 minutos, primer tiempo, Colo Colo 1, Concepción 0. Tiro libre, Espinosa, Bolero Mendoza, con el muslo en la empuja ahí, área chica, Dabroski. Fue una falta de Carrasco a Pizarro, ese tiro libre, y el cruce muy claro de Espinosa y el descuelgue de Mendoza. Nadie atinó de la gente de Concepción y sí atinó Dabroski. Ahí va la pelota, en perfecta posición el voleo, sigue de largo y le pega con la rodilla. Dabroski mete la pelota adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!